Estas personas que de alguna manera nos hacen ver a nosotros como ignorantes en el tema de los procesos, aquí nosotros, en el centro, colocamos el producto y su precio justo. Ahora, ¿qué influye sobre el producto y los precios justos? Evidentemente, la oferta y la demanda. ¿Qué es la demanda? Bueno, el consumo promedio del producto. Ahora, ¿qué es la oferta? La capacidad de cubrir la demanda por el sector productivo. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Nicolás Maduro en ese procedimiento de producción, abastecimiento y precio? Bueno, poner a funcionar la rueda, mediante medidas como cuáles. Bueno, él, para estimular la producción, ha colocado a todo el gabinete económico en las visitas a cada uno de los empresarios en las diferentes regiones que ya fueron cubiertas, ¿para qué? Para garantizar el financiamiento a través del Fondo Chino, Fonden, el pago del 30% de la mal llamada joroba o déduda, para que todo el proceso de producción sea estimulado nuevamente y a través de ese proceso, bueno, se vaya regularizando la oferta para cubrir la demanda. Ahora, también hay una supervisión en el proceso de abastecimiento, un proceso que automáticamente también tiene que ver para facilitar el proceso de la oferta. Aquí están los elementos que intervienen en esta oferta, la producción y el abastecimiento, pero también hay unos elementos negativos, como el acaparamiento, el boicot, el contrabando de extracción, el debido de producto en el mercado informal o clandestino, porque estas cosas están sucediendo. Lamentablemente estas cosas están sucediendo y por eso la necesidad de la aplicación de esta ofensiva económica, porque esta cadena que tiene que influye sobre el INPC o lo que llamamos nosotros el factor inflacionario es tan delicado que cualquiera de estos elementos que es perturbado automáticamente produce una inflación inducida, que el presidente lo ha explicado claramente y que en este gráfico se ve. Mire, la oferta y la demanda, los factores, automáticamente la detención de uno de estos factores, el presidente está estimulando la producción y el abastecimiento, pero nosotros hemos visto, como lo vimos en Café Anzuategui, un procedimiento de acaparamiento, boicot, y hemos visto a través de la ofensiva de Ayudado Cabello el contrabando de extracción. ¿Qué produce esto? Que automáticamente este proceso de oferta no pueda cubrir la demanda de la manera adecuada. trae como consecuencia también un sentimiento de ansiedad en los consumidores que va a disparar la demanda. ¿Por qué? Porque ellos van a ir contra el producto de manera tal que van a consumir más de lo que necesitan para de alguna manera tener en sus casas un almacenamiento de producto que no era costumbre y por el cual el Estado todavía no está preparado para cubrir su demanda. Nosotros estamos haciendo el trabajo para cubrir exactamente la demanda necesaria para satisfacer las necesidades del pueblo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, lo que quiere y la influencia definitiva y por el cual el presidente está seguro de que aquí hay una guerra económica en funcionamiento. ¿Qué produce esto como consecuencia? Bueno, una inflación inducida que automáticamente dispara los precios de los productos por el cual el presidente está haciendo esfuerzos muy justos, o sea, una ofensiva bien intensa desplegando a todos los ministros del Gabinete Económico para obtener soluciones prontas y de alguna manera quitar esa presión sobre la demanda, sobre la oferta de algunos productos de primera necesidad. Esto trae como consecuencia también, y por eso la ley de precios justos, y así lo explicamos en Café Anzuate y en el Estado de Barcelona, la posibilidad de una desestabilización de la economía. Porque trae esto como consecuencia el boicot, el acaparamiento y la posibilidad de que las personas no consuman el producto por la alteración de un ciclo tan delicado como este. Bueno, que las personas se molesten y traiga como consecuencia que ellos salgan de manera inclusive desordenada a buscar un producto. Ese malestar puede traer como consecuencia, bueno, una alteración del orden público. Nosotros denunciamos nuevamente que aunque estamos en un proceso responsable con el sector privado productivo, no descartamos de que hayan dentro de esos empresarios algunos factores que quieran jugar al proceso de desestabilización económica. Y hemos conversado con todos los factores responsables que apuestan al proceso productivo de la nación y que apuestan por el desarrollo de este país. Y ellos están con testes. Además, el ministro Rafael Ramírez explicaba desde Trujillo y a nosotros el sector turismo en los llanos nos explicaba que de alguna manera es necesario que esta ofensiva económica se intensifique en el proceso de fiscalización. Algunas posadas han tenido que comprar electrodomésticos, llámese como televisores, para la reposición de algunos que se encuentren descompuestos, prácticamente a precios que no son los justos. ¿Por qué? Porque juegan con la ansiedad y la necesidad de reponer ese inventario. Nosotros, tomando en consideración esas denuncias del sector privado, vamos a seguir en este proceso de funcionamiento y de ofensiva económica para de alguna manera establecer el equilibrio que el presidente quiere para proteger, para lograr la ecuación perfecta. Bueno, que haya la producción, que haya el abastecimiento para que el empresario tenga una ganancia justa, pero definitivamente para que el consumidor tenga acceso al producto de bienes y servicios, a los precios adecuados en una revolución bolivariana, o sea, en conclusión, a precios justos. Mayor General, es importante que usted reitere entonces al pueblo venezolano que denuncie y que ejerzan ellos mismos la Contraloría para que pueda hacer el proceso de fiscalización más rápido y más eficaz. ¿Es importante entonces que usted reitere esa llamada al pueblo venezolano? Sí, nosotros reiteramos, ¿no? Primero, a llevar un clima de tranquilidad a toda la población venezolana. El gobierno venezolano está en un proceso para estabilizar estos procesos de oferta y de demanda para poner a funcionar de manera correcta la economía, está y no se apartará nunca de ese proceso de la protección a un grado superior de todo el pueblo venezolano y que tomando en consideración esos dos factores denuncien, denuncien y no solamente al pueblo, al sector privado también que se ve afectado, como lo dijimos, el sector turismo para la reposición de inventario. Hay varios canales. Pueden hacerlo a través de las cuentas Twitter, pueden hacerlo también a través del 0800 sabotaje, pueden hacerlo a través de los comandantes de SODI que están dispuestos, pueden hacerlo a través de las alcaldías y gobiernos bolivarianos, pueden hacerlo a través de la inteligencia del poder popular, a través de las milicias. O sea, tenemos toda una red que permita que todo ese plan de fiscalizaciones y supervisiones que se hace en el órgano superior para la defensa popular de la economía sea alimentado de toda la información por todos los canales posibles para nosotros ir de manera acertada a buscar la novedad donde exista. Bien, muchísimas gracias. Palabras entonces del Mayor General Eber García Playa.